Autoridades de la Embajada de Francia afinan detalles para la tercera entrega del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Daniela Rodríguez está en el Teatro Teresa Carreño y nos amplía la información. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. El día de hoy nosotros estamos en el Teatro Teresa Carreño, ya que acá se estuvo desarrollando una rueda de prensa para brindar más detalles sobre la tercera edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Pero dejemos que sea Yariana Armas, productora del Festival y además productora general del Centro TED, para que nos cuente más respecto a esta maravillosa fiesta de Artes Escénicas que se desarrollará desde el 16 de septiembre hasta el 1 de octubre. Muy bien, gracias. Bueno, durante estos 15 días estaremos celebrando el movimiento, la danza y la programación. Está bastante interesante con grandes maestros de la danza contemporánea y clásica en nuestro país. Entonces empiezo por el Teresa Carreño, en donde estaremos celebrando a Giselle. Esa será nuestra inauguración a la que están cordialmente invitados. Las entradas están a partir de 5 dólares y pueden adquirirla en la taquilla del teatro o en la página festivalfrancovenezolano.com y allí van a ver toda la programación que hay durante estos 15 días y van a poder acceder también a los enlaces de los distintos teatros para poder adquirir sus entradas. En el caso de las actividades académicas o paralelas, son gratuitas completamente. Tenemos dos exposiciones, una sobre Giselle, otra sobre Sonia Zanoja y tenemos también proyecciones cinematográficas en homenaje a la maestra y en homenaje a la danza. Están cordialmente invitados y toda la información la pueden encontrar en la página web del festivalfrancovenezolano.com Excelente, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos a Yariana Armas. Ella es productora de esta tercera edición del Festival de Artes Escénicas Franco Venezolano. Pero también conversaremos con Patrick Rivas. Él es el consejero cultural de la Embajada de Francia para que nos comente un poco más respecto también a este festival. Y además una invitación a la gente que se sume a esta maravillosa actividad. Mira, tres años que Francia y Venezuela celebran a través de este festival una amistad centenaria. Llevamos muchísimo tiempo trabajando junto a los venezolanos y los franceses. Sonia Zanoja, figura de prueba de este festival, estuvo en Francia en 1960. Influenció muchísimo la danza contemporánea francesa con sus aportes. Fabrice Lambert, que va a estar presente. Giselle, un ballet creado en 1841 en Francia, fue el primer ballet montado acá en el Teresa Carrillo. Entonces esta amistad es muy grande, pero es sobre todo este festival un pretexto a que nos encontremos. Si no has ido nunca a ver ballet, aprovecha a descubrir lo que es Giselle. Saca de tu sal, de tu zona de confort, invita a tu novia, a tu novio a ir a descubrir lo que es el ballet. Si nunca has visto danza contemporánea, si nunca han visto danza urbana con danza calle, ve a ver danza urbana, ve a ver hip hop, ve a ver lo que propone la juventud. Habrá para todos los públicos, habrá en todos los lugares de la ciudad, gracias a la extraordinaria receptividad de las compañías y de los centros culturales de la ciudad. Estaremos con circo, gracias a la fundación de circo de Venezuela, en diferentes zonas de Caracas. Una programación variada de cine, de danza, de circo, de teatro, algo extraordinario, casi gratuito en todos los aspectos. Un honor para Venezuela, para Francia, estar con Venezuela en este evento, de verdad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, eran palabras de Patrick Rival, ex consejero cultural de la Embajada de Francia. Así que desde acá, invitamos a la población a que se sume a este maravilloso festival de artes escénicas franco-venezolano, que se desarrollará, repito, desde el día 16 de septiembre hasta el próximo primero de octubre. Esta es la información que tenemos hasta los momentos, y con ella retornamos al pase del estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.